Las cosas como son con los periodistas Enoch Santoyo Cid, Arturo López Juan y Víctor Alarcón Requejo. Información, análisis, comentarios, críticas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en su programa Las Cosas Como Son por la plataforma digital de Ensenada en La Mira TV y desde luego por la plataforma digital del periódico El Vigía en donde nos siguen alrededor de 150 mil personas. Muchas gracias por sintonizarnos. Estamos también en el estudio ya con mi compañero Enoch Santoyo Cid para tratar temas que a usted le interesan como la práctica definición en unos días más, Enoch, de los candidatos de Morena a los diferentes puestos de elección popular. También para platicar sobre las lluvias va a seguir lloviendo, hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que tapar las goteras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpamos a nuestro colega y amigo Víctor Alarcón que seguramente ya nos podrá acompañar el próximo jueves. Y estamos pues en la víspera de que se definan concretamente en varios partidos políticos, pero en uno que acapara la atención por la tendencia ganadora que tiene desde la elección presidencial, que es el movimiento de regeneración nacional, Morena, que pues tiene en este momento tres aspirantes a la presidencia municipal, en la figura de los serólogos Sergio Guevara, de Armando Ayala y del regidor Teodoro Raiza. Ellos son los tres, tienen un solo aspirante por consenso debido a la alianza que establecieron con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde y con Transformemos. Bueno, tienen al ingeniero Jaime Bonilla como candidato o precandidato a gobernador. Ya de consenso, ya no hay, él no tiene adversarios. Y en el caso de Ensenada, bueno, pues será por, como lo ha hecho Morena en sus procesos, por encuesta. Hay un activismo importante de los aspirantes en redes sociales, han estado Armando Ayala, bueno, que él ya tiene más, mayor posicionamiento debido a que pues fue candidato precisamente de Morena a la presidencia municipal en el 2016 y el regidor Teodoro Raiza, bueno, que formó parte de esa planilla y el oceanólogo Sergio Guevara, que pues está ahora promoviendo una especie de, bueno, una iniciativa ciudadana para que se reforme la ley de coordinación fiscal del Estado y Ensenada pues reciba un mayor número, reciba más participaciones que históricamente pues siempre debieron corresponderle, pero pues no se ha podido. No se ha podido porque creo que no ha habido voluntad política y porque las promesas en ese sentido se han quedado solamente en eso, promesas. Y en otros partidos, bueno, pues el que tiene ya candidato o candidata definida para la presidencia municipal es el Partido de Acción Nacional en la persona de Eloisa Talavera Hernández, a quien ya entrevistamos la semana pasada aquí en este espacio. Y el Partido Revolucionario Institucional pues tiene también este varios aspirantes, entre ellos Sergio Almazán, Almazán, este, Olachea. Y José Alfredo Maxice Sade, él, este, y hay un tercero que es este, se me escapa el nombre, una disculpa. De hecho Morena también tiene un, un... Ah, Efraín Cabrera, un cuarto, un cuarto, exactamente, un cuarto, este, candidato. Pero, obviamente, de manera, hay trascendidos, hay a quienes ya marcan, este, a favoritos. Entonces, habrá que esperar, que dice la encuesta. Lo cierto es que al interior de los partidos políticos ya desde hace buen rato, como que la consulta a la base se ha vuelto ya una anécdota. El PRI lo va a retomar para este proceso. Abandonada, así es. Sí, pero la recupera en el peor de sus momentos. Cuando hay mayor posibilidades de triunfo es cuando se multiplican las aspiraciones y, bueno, nos ha tocado comentarlo en este espacio y decirlo. Yo creo que esa es una de las causas. Sí, sí, en este momento lo hemos escrito, vaya. Si Morena postula a un muerto, el muerto gana. Pero esta falta de democracia, creo que es una de las razones por las cuales los partidos políticos han venido a menos porque hay n cantidad de métodos para seleccionar, para elegir, para designar, en muchos casos hay que decirlo también porque la verdad que también subsiste y persiste la democracia del dedo, ¿verdad? O por ahí cubrir designaciones. Y eso no es para nada bueno para los partidos políticos ni para la democracia porque finalmente esa práctica continua hace que los partidos políticos vayan de más a menos y no construyan una base social sólida, no corresponden a la confianza depositada por parte de los ciudadanos, sus seguidores, pues que poco a poco van perdiendo la esperanza. Esta película, digo, los mexicanos y nuestro sistema político apostamos a reformar el sistema electoral pensando que única y exclusivamente modificando leyes electorales el país se iba a volver más democrático, más participativo y de que los problemas, los rezagos sociales y los problemas económicos también tendrían a resolverse. Eso obviamente no ocurrió. El simple hecho de cambiar y de modernizar y de transparentar el sistema electoral no cambió el país. Sí, de alguna manera hizo que los comicios fueran más confiables. Sin embargo, el sistema político, como estaba concebido, estructurado y como operaba, pues ese es el que hay que realmente cambiar. Creo que esa es la apuesta del gobierno López Obrador cuando habla de una cuarta transformación, pero sí tiene que modificar el sistema político. Recordarás que cuando gana Ernesto Rufo Apel hace 30 años aquí en Baja California, bueno, vimos una migración importante de personajes de todos los partidos hacia el PAN. Bueno, hoy lo estamos observando de manera muy evidente. Pues simplemente dio vuelta al ciclo, se cerró un ciclo, lamentablemente la democracia no llegó a la madurez que todos esperábamos, independientemente de la legalidad electoral y de la validez de los votos, que eso nadie lo discute, pero el sistema no nos llevó a lo más importante que era un rescate de la economía, del nivel de vida, del progreso, de la salud, de la educación, de los servicios públicos, no llegamos ahí. Y una democracia que no cumpla con ese objetivo de manera contundente, no es verdaderamente una democracia porque se queda entre la espuma, entre los de arriba, entre la crema y nata, digamos, y los de abajo no alcanzan a percibir los beneficios democráticos que se debieran. Bueno, insisto, hay que esperar, finalmente en Morena es donde se está observando la contienda interna, también es inocultable, hay una guerra sucia, sobre todo desatada en redes sociales, y bueno, también las personas que nos están sintonizando en este momento y que posiblemente lo harán en alguna reproducción, pues se manifiestan incluso en este espacio, algunos ya lo están haciendo a favor de Teo Araiza, eso no es ningún problema. Bienvenida a las opiniones. Aquí el asunto. Aquí la recibimos todas. Aquí el asunto es que después de todos los años que tenemos tú y un servidor cubriendo campañas electorales, cuando nos dijeron que las reformas electorales ayudarían al país, bueno, ha sido un beneficio parcial. Cuando nos dijeron que era necesario que hubiera congresos cabildos con contrapesos equilibrados. Si te parece de eso platicamos. Con una oposición fuerte, también nos dijeron que iba a cambiar, ¿no? Vamos a un corte y seguimos platicando de este planteamiento que hace Naux Santo Yosín. En Tizam diseñamos mezclas de té y tizana mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo. Siempre hay una mezcla de té para cada ocasión, ya sea para disfrutar en casa, con amigos o familia. También claro está, están las que se toman para relajarse, dormir o despertar en el día. Tizam te invita a disfrutar un sabor original, ya sea en frío, en caliente o con leche. Donde quiera que estés, siempre puedes disfrutar de una taza de Tizam. Infusiones de origen. Ya estamos de regreso aquí en su programa Las Cosas Como Son. Pues creo que no pasa de la próxima semana que ya empiece a haber definiciones en los puestos que están pendientes, ¿no? Porque estas campañas van a ser muy breves. Sí, se acortaron los plazos, se reduce el tiempo de campaña. Y te digo, ojalá evolucione nuestro sistema político, porque el país tiene muchos rezagos sociales, necesitamos mayor crecimiento económico. Y cuando nos decían que teniendo a Cabildos con mayor representación de la oposición, y que la oposición iba a ser un contrapeso importante, pues nos dimos cuenta que también eso fue una falacia. Algo no funcionó. Y tiene que ver con esto del proyecto de gobierno. Se hacen alianzas. Creo que tiene que ver con las ambiciones de las personas, porque en el caso de Ensenada, digo, para ser francos, ¿no? Y decir las cosas como son. Gobiernos anteriores definían, acordaban las grandes decisiones para beneficio de la ciudad a partir de concesiones a los regidores. Pero también pasa en el Congreso del Estado. Para no ir muy lejos. Pago por evento. Pago por evento. Le decíamos. Entonces, no últimamente, al término de la administración del maestro Gilberto Hirata, que no estaban en proceso entregas de placas de vehículos, de taxis. Creo que había por ahí un paquete de placas de taxis. También había en proceso entrega de permisos para la venta de alcohol. Y como esas, muchos otros, y muchos que no nos dimos cuenta y que se consumaron, porque decisiones que se tomaron no necesariamente fueron en beneficio de la ciudad. Y las consecuencias las estamos viviendo. Pésimos servicios públicos, las cámaras no funcionan, no funcionan los semáforos, la inseguridad es galopante tanto, que ese es el otro de los temas que vamos a platicar el día de hoy, pues los empresarios están volviendo a poner el grito en el cielo. Y tienen razón, pero no solamente tienen razón los empresarios, sino que toda la ciudad, las personas, las de a pie, las personas que trabajamos todos los días, pues estamos preocupados por lo que está pasando. Estamos a 11 de febrero y ya llevamos 20 muertos en lo que vaya el año. Sí, esta escalada de violencia que comenzó hace dos años, pues no se ha detenido. Lamentablemente hay proyecciones que hacen organismos nacionales e internacionales sobre lo que representa la violencia en México, generada por la delincuencia organizada, y el pronóstico para este año tampoco es muy alentador. Ellos señalan que independientemente de que se consolide o se concrete lo de la... en México el cambio de organismo para el combate con esta... ¿Cómo se le denominan el...? El organismo que se va a encargar de administrar o de aplicar la ley anticorrupción. No, y además el combatirlo. La fiscalía, que además ya quedó definido el tema de la fiscalía que tanto... Sí, sí, pero este cuerpo policiaco-militar que... Ah, sí, la Guardia Civil. La Guardia Nacional, de alguna manera a pesar de todos estos esfuerzos se van a implementar, va a llevar tiempo, pero el índice, los indicadores no se van a reducir de manera tan significativa como muchos esperábamos. Es que no todo está en la policía, o sea, no todo está en la labor preventiva. Tiene que ver el trabajo de prevención, Guardia Nacional, o Policía Judicial Federal, o Policía Federal, como le llames. Hemos tenido N cantidad de denominaciones de los cuerpos policíacos que tienden a hacer lo mismo con diferentes nombres y diferentes uniformes. Hoy se está discutiendo la posibilidad de hacer un cambio, esperemos que funcione, pero la experiencia, la historia nos dice que hasta hoy no han funcionado. Lo otro tiene que ver con la persecución de los delitos, la investigación en la persecución de los delitos, la procuración de justicia, que tiene que ver con los ministerios públicos. Estuvimos en alguna conferencia en donde se habla cómo el ministerio público, el mismo ministerio público maniobraba para que los procesos no siguieran adelante. Después tenemos la administración de justicia, los jueces y esta transformación que se dio en el país del nuevo sistema de justicia penal, verdad, que en donde prevalecen los derechos humanos. Está muy bien, nos parece muy bien, pero estamos yendo de extremos a extremos. De extremos en donde los derechos humanos eran totalmente violentados, a otros en donde no hay derecho para los humanos, no más hay para los delincuentes. Sí, para las víctimas. Perdón por la ironía, pero eso es lo que está ocurriendo. A esto quisiéramos que quienes aspiran sobre todo, debe de dárseles un reconocimiento a quienes pretenden contender por la presidencia municipal de Ensenada. Sabemos que hay muchos municipios del país en circunstancias similares, porque la quiebra financiera, los índices de delincuencia, bueno, están afectando a gran parte del país. Pero en el caso concreto de Ensenada hay una enorme diferencia. Es el tamaño de la extensión territorial del municipio, la dispersión de sus asentamientos humanos, la precaria infraestructura que tenemos. Eso hace muy complicado el poder ser un gobierno eficiente. ¿Qué hacer? Además de mucha voluntad y de ganas. Pero también capacidades. Las capacidades son bien importantes. ¿De qué equipo te vas a hacer? Es importante. Creo que algo que le valió mucho a López Obrador fue anunciar con bastante anticipación quiénes integrarían su gabinete. Yo no he visto a ninguno de los aspirantes a la presidencia municipal de Morena que nos diga yo voy a trabajar con estas personas. O estos son los perfiles y la estrategia. Creo que eso sería importante porque se ha generado una enorme expectativa a partir del resultado de la elección presidencial. El bono democrático que tiene López Obrador es gigantesco, pero, y de ahí se van a colgar muchos, sin embargo, no hay un cheque en blanco definitivamente. Si alguien piensa, así como al PAN se les dijo y lo comentamos desde hace mucho, porque ahora se acusa a los medios y a la prensa de que antes no lo decíamos. No, en el caso de Baja California creo que desde antes, desde el sexenio de Cedillo ya había bastante apertura en los medios. No había redes sociales, pero había mucha apertura. Así que, y me tocó vivirla a ti y a mí en la radio abierta aquí en Ensenada, ¿verdad?, donde llegó a haber hasta cinco tribunas radiofónicas con teléfono abierto. O sea, esto es para los que dicen que hasta apenas se está descubriendo la libertad de expresión, por favor. O sea, la apertura siempre estuvo y en Baja California fue, pues, fue pionera en ese sentido, Ensenada más, por eso le decíamos la cuna de la democracia. Bueno, ahora esperemos que quienes nos pretenden gobernar este municipio tan complejo, de tantos contrastes, pues nos digan cómo. Pues yo no agradecería tanto la aspiración. ¿Cómo? Yo lo que aspiraría... ¿Cómo? Y lo que agradecería serían los resultados. Y esperemos que la sociedad, ahorita quienes tienen que votar en las internas, este, elijan el mejor perfil para garantizar el mejor resultado posible. Vamos a un corte y regresamos. No se vaya, estamos en su programa Las Cosas Como Son, aquí por la plataforma digital de Ensenada en La Mira TV y por la plataforma digital del periódico El Vigía. Aquí ya tengo... En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abortan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. Ya estamos de regreso aquí en su programa Las Cosas Como Son. Muchas gracias a Jesús García, gracias. Creo que vamos a evolucionar cuando se eliminen los presupuestos de los gobiernos federales a los partidos políticos y también los estatales, mi querido Jesús. Muchas gracias a Rolando Daniels, son los que alcanzo a ver aquí en este... Bueno, antes de continuar con otro tema, un aviso a la comunidad. El gobierno municipal y el gobierno del estado acaban de emitir una prealerta debido a que pues lloverá, habrá lluvias intensas, a muy intensas, a partir del miércoles y continuarán el jueves y concluirán el viernes, de acuerdo al pronóstico extendido. Así que, pues, Jaime Nieto de Marey Campos, ex colega y que está al frente de la unidad municipal de protección civil del ayuntamiento, dio a conocer que mañana martes van a llevar a cabo una sesión del Consejo de Protección Civil para establecer los protocolos, seguramente para determinar albergues y emitir algunas recomendaciones sobre la lluvia que comenzará el miércoles, se anuncia una precipitación de 25 a 50 milímetros y de 25 para el viernes. Todavía habrá que esperar a mañana y estar pendientes porque si hay una prealerta tanto de protección civil que avala también el gobierno del estado, si habrá clases o no. Mañana, en los espacios del Vigía y de aquí de la Mira TV y en los avances informativos, es posible que ya le tengamos un anuncio al respecto, pero si hay una prealerta y una serie de sugerencias, y ya ves que ocurrió el fin de semana, donde creo que sí fue un poquito tarde cuando se dio a conocer la alerta, el aviso de que habría una fuerte precipitación el fin de semana, que bueno, provocó inundaciones y el varamiento de muchos vehículos. Muchos vehículos. Así, pues ahora hay que estar pendientes del pronóstico del tiempo. Así que este invierno, pues, lluvioso, qué bueno, hace falta, pero también hay que estar pendientes porque ya ves que nuestra infraestructura en la ciudad no tenemos... Es muy frágil, es muy frágil. Somos vulnerables. La infraestructura hidráulica, verdad, también la que tiene que ver, la hidrológica, no sé cómo la llaman, la parte de los desfogues de las aguas pluviales. Exactamente. Pero también nuestra infraestructura superficial, ¿no? Sí. Estamos llenos de baches, ¿verdad? Viene el agua y lava la arenita que pusieron los gatos. Y mira... Perdón, la... Y mira, vamos... El remedio temporal. Y fíjate cómo una muy buena noticia, cómo fue el hecho de que arribaron a Ensenada, o se desembarcaron por el recinto portuario de Ensenada, 120 camiones que llegaron procedentes de Corea del Sur, ¿verdad? Porque hay Corea del Norte y Corea del Sur. Los amiguis son los de Corea del Sur. Los que no son muy amiguis son los del Norte. Bueno, llegaron estos de una empresa automotriz muy popular allá en Corea. 120 camiones nuevos para el transporte de personal de empresas establecidas en Tijuana. Sin embargo, cuando subimos en el Vigía la nota a las redes sociales, pues algunos no leyeron completa la nota y se fueron por el lado de que eran para el transporte urbano de pasajeros de Tijuana y que allá, pues sí tenían buenos camiones. Primero se fueron por el lado del transporte y luego terminaron diciendo de que pues para qué compraban camiones de esos en Ensenada si con los baches se iban a hacer pedazos. La noticia, la buena noticia es que el recinto portuario de Ensenada puede ya llevar a cabo este tipo de operaciones. Y esto es magnífico porque somos la puerta hacia los tigres asiáticos y hacia el mercado más grande del mundo como es Estados Unidos y concretamente California. Y de que si mejoramos la infraestructura portuaria todavía puede haber mayor manejo de carga. Esa es la buena noticia. De que las empresas establecen y que puede llegar mayor inversión y aprovechar el puerto para que traigan sus insumos y que también salgan. Así que esa es la buena noticia. Y de que además son camiones que van a operar con gas. O sea, todo era en ese sentido. Pero los encenadenses que ya traen, mantienen el enojo, pues se van por el estado de las calles, se van por el deficiente servicio de transporte público y vaya, pues estalla la gente. Y eso es lo que se va a topar. Esta irritación que estaba desde antes de la elección presidencial continúa, Arturo. La gente sigue enojada. Claro. Y mira, eso y la falta de información de fondo. Las redes sociales no son una fuente de información confiable. Es una fuente de información cotidiana, de ocurrencias, de muchas cosas. Y dentro de eso va información confiable. Creo que no debemos de perder de vista las publicaciones serias de los medios de comunicación que se dedican profesionalmente a eso. Exactamente. Si los medios de comunicación que lo hacen cuidando las fuentes y verificando y demás, se nos van algunas cosas que no necesariamente están apegadas a la realidad. Imagínese usted, pues toda esa información que a veces alguien piensa, cree, considera, estima, eso está bien, hay que leerlo, hay que verlo, pero con sus reservas y hay que procurar checar con fuentes confiables. Hay muchas páginas de periódicos, no necesariamente a donde tenemos nosotros trabajo, sino cualquier otro que se dedique profesionalmente a dar información para que no corramos este riesgo de estar a veces opinando y perdiendo tiempo, ¿verdad? Sin sustento, como en el caso de los camiones, ¿no? Mucha especulación, la realidad es absolutamente otra, ¿verdad? Sí. Pero pues la gente suelta la imaginación. Y era una, es una magnífica noticia, precisamente hace unos momentos platicaba con el ex titular de la administración portaria integral, Héctor Bautista, quien nos señalaba que ese trámite comenzó desde septiembre del año pasado y bueno, pues ya vemos como una gestión y pues llegaron todo este cargamento y así puede llegar mucho más y si contamos con infraestructura es posible que llegue mayor inversión productiva, haya más fuentes de trabajo y se incremente notablemente el movimiento de carga. A eso es a lo que aspiramos. Entiendo de que algunos decían y eso es el arribo de esos camiones ¿en qué beneficia es Ensenada si son para Tijuana? O sea, vaya, es difícil. Esa es parte del desconocimiento. Sí, pero también de que una cosa es que estés enojado y otra cosa es que te ofusques y te cierres a una explicación lógica. Creo que también no estamos en escenarios apocalípticos. Todavía Ensenada es una ciudad que tiene viabilidad para resolver sus problemas. Todavía tenemos viabilidad. Lo que ya no tenemos es tiempo. Bueno, pues ya nos vamos. Esté con el tema del agua, Arturo. Hay que estar con mucha atención porque ciertamente... De las lluvias, ¿no? Para que no nos vaya a confundir. Espero que no echa a perder las lluvias. Nuevamente, lo que se tiene de avance, entre comillas, del libramiento carretero. Porque cada vez que hay lluvias, hay deslaves y se daña, pues lo que ya está construido y luego asignan más presupuesto para reparar lo que ya se había hecho. Es como el borrequito. Y pues a darle... Un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. Y ese libramiento... Y no termina de salir... Está maldito. A ojos negros. Está maldito, no termina. O sea, es increíble. Y hay que ver el estado de la infraestructura que se hizo de puentes ahí, también cómo está. Por ahí había un comentario acerca de un desperfecto. Hay que verificarlo para darles información cierta. ¿Verdad? Sí, verdad. Pero pues se nos terminó el tiempo. Nos vamos. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en la transmisión en vivo y a quienes nos verán en el momento en que su tiempo se lo permita. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!